Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿qué actuaciones tiene prevista la Junta de Castilla y León respecto a la prestación de los servicios correspondientes a los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo en la provincia de Burgos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Señoría, la Junta de Castilla y León garantiza a nuestras ciudadanas el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo en los términos que recoge la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo del año 2010. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Puente Alcaraz. Gracias, señor presidente. Efectivamente, esa Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo plantea en su preámbulo dos cosas que me parecen muy interesantes. Dice, la decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas. Y dice también que los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones. Obligando a las mujeres a recibir el servicio de interrupción voluntaria del embarazo en centros privados, lo que hacemos es condenarlas a recibir únicamente atención clínica quirúrgica. Sabe usted que hasta las novenas semanas es posible el uso de terapias farmacológicas por la vía oral que garantizan la intimidad de la mujer, además de disminuir el trauma del legrado y las complicaciones del posoperatorio. La media en España de este tipo de terapias es del 20,62%, mientras que en Castilla y León es del 3,1% por políticas como la que ustedes parece que quieren continuar. A estas mujeres además se las condena un posoperatorio sufrido y nitínere, puesto que no se contempla ingreso hospitalario aumentando así el riesgo posquirúrgico. Por otro lado, se encarece el sistema sanitario. La prórroga del contrato con la clínica privada en Valladolid, que doy por entendido que así va a ser, van a prolongarlo un par de años más, tiene un coste de hasta 300.000 euros al año. Mantener el servicio en estas condiciones, privatizado, es claramente un posicionamiento ideológico. No es un planteamiento económico, no es un problema de capacidades técnicas o capacidad instalada o de desempeño clínico de nuestros profesionales. El gobierno de Castilla y León intenta obstaculizar dentro de sus posibilidades la libre decisión para la interrupción voluntaria del embarazo que toman las mujeres. Y no sé si me va a terminar utilizando la vía de escape de la objeción de conciencia, porque el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual, del personal sanitario, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. Le ruego que revisen y actualicen sus registros. En el Hospital Público de Miranda de Ebro, el único en todo Castilla y León donde se puede hacer en centros públicos este tipo de intervenciones, cuenta con siete profesionales de ginecología y se realiza esta intervención. ¿Nos quieren convencer de que en el Hospital Universitario de Burgos, con 23 profesionales especialistas en ginecología, todos son objetores de conciencia? No hagan trampa. La objeción de conciencia colectiva no es una opción. Ese es el argumento que me va a utilizar. Lo diga el jefe de servicio pertinente, lo mantengan por simple inercia o desidia los gerentes de los hospitales, o lo establezca la presidencia de Castilla y León porque presionen sectores y lobbies misóginos. Ninguna de estas situaciones es excusa para maltratar a las mujeres en nuestra provincia y, por extensión, a las de toda la comunidad autónoma. Cumplan con la ley, cumplan con las burgalesas y las castellano-leonesas e incluyan ya en la cartera de servicios de los centros sanitarios públicos la interrupción voluntaria del embarazo. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Senedad, la señora Casado Vicente. Bueno, todos nosotros sabemos que una interrupción voluntaria del embarazo nunca es considerada un método anticonceptivo y es un problema. Es un problema. Y es un problema evidente que tenemos que abordar desde el sistema sanitario y desde el sistema educativo. No solamente hay que resolver el problema, sino que hay que hacer prevención. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues evitando las conductas de riesgo, haciendo planificación familiar y mejorando la educación psicoafectiva de nuestros alumnos y de nuestras mujeres. La interrupción voluntaria del embarazo efectivamente no es un proceso fácil. Es un proceso muy complejo, muy doloroso y la mayor parte de las veces es evidente que es una decisión muy beneditada. Las tasas que nosotros tenemos en Castilla y León de interrupción voluntaria del embarazo son relativamente bajas. Es decir, estamos en un 6,6% por mil habitantes. Lo que está claro es que comunidades como Cataluña o como Palma de Mallorca, o Baleares, perdón, están en tasas en torno al 14%. Nosotros estamos detrás de Galicia y detrás de Ceuta y Melilla. La decisión de una interrupción voluntaria del embarazo, efectivamente, usted lo ha dicho y yo también le voy a contestar por esa línea, es una decisión moral. Es una decisión moral y que afecta no solamente a la persona que toma esa decisión, que evidentemente hay que respetar y que evidentemente hay que solucionar, sino también de los profesionales que lo tienen que llevar a cabo. Y no solamente médicos, sino enfermeras, auxiliares, es decir, de todo el grupo que tiene que intervenir en este tema. Lo que está claro es que eso forma parte de la objeción de conciencia individual de cada una de las personas que lo dicen, forma parte del artículo 16 de la Constitución y hay sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. Pero ya hace unas semanas solicitamos al gerente del Hospital Universitario de Burgos que iniciara el nuevo proceso para hacer una nueva valoración de aquellos profesionales que pudieran implicarse en esta cartera de servicios dentro del hospital. Y esta mañana me decía que probablemente hubiera cuatro ginecólogos que estuvieran dispuestos a incluirlo en la cartera de servicios, con lo cual, si lo incluyen en la cartera de servicios, evidentemente el hospital de Burgos hará las interrupciones voluntarias de embarazo dentro del sistema público. Nosotros tenemos que garantizar el derecho de la cartera de servicios, el derecho al que tienen las ciudadanas de Burgos a que esto sea así, pero también tenemos que conciliar con el ejercicio del derecho de los profesionales que evidentemente pueden objetar. Si no objetan, pues pondremos al servicio. Muchas gracias.